Al norte de Boyacá está mi tierra querida, es mi pueblo de Belén, mi tierrita consentida. El que soy el alfondo que representan mi pueblito, y yo voy tocando mi tiple desde que era muy chiquito. En el requinto Sebastián. La guacharaca Sofía. En el tiple va Julián. Y Lillen en la armonía. A Nuevo Colón venimos a mostrar unos temitas, con amor, con alegría y somos... ¡Son Cardenitas! Bueno, y ahí vienen quién es el más enamorado del grupo. Uy, claro que es Lillen, la guitarrista. No, 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 es Sebastián el requinto. Ya sé, es el chiquitín. No, yo creo que es Sofía, por ahí le vi unos novios. Eso es Sofía la guacharaquera, eso es ella. Ay, ni, ni, ni. Yo les voy a decir quién es el más enamorado con esta coplita. A ver. Un tiple está enamorado con ganas de carranquear. Va diciendo en todo lado, yo me la quiero cuadrar. Bueno, bueno. Entonces, si yo soy el más enamorado del grupo, le voy a dedicar esta creación colectiva a todas las chinas bonitas de este bello municipio. O sea, todas. Yo me la quiero cuadrar, suena y dice... ¡Así! Yo me la quiero cuadrar. Y esto es... ¡Son carranitas! Yo quiero mucho a esa china y la voy a enamorar. La pienso de día y noche, aunque no falte un reproche, de mi papá y mi mamá. Me gusta su caminado, me tiene re enamorado. Yo me la quiero cuadrar. Ya se me escurren las bajas. Cuando la veo pasar, sus compañeras se ríen, me miran de medio al lado. Cuando la empiezo a pespear, me gusta su caminado. Me tiene re enamorado. Yo me la quiero cuadrar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!